Música Orinamos esta nota desde el Centro Histórico del Municipio de Chía con la Presidenta de Junta de Acción Comunal Lola Aguilar que nos va a hablar acerca de un importante evento que se va a llevar a cabo el fin de semana Lola, gracias por atender este diálogo y bienvenida Muy buenos días, gracias Canal 8, gracias Vicky Sí, nosotros desde la JAS Zona Histórica organizamos un evento para reactivar el comercio a traer el turista aquí a la Zona Histórica porque la verdad el comercio está muy apagado y quisimos traer, invitamos al señor Orlando Torres con sus clásicos antiguos de Chía y vamos a hacer una exposición estática aquí en la Zona Histórica pero por una sentencia que nos dijeron ya no la podemos hacer entera, vamos a trasladar a otro sitio Precisamente para darnos claridad en referencia a este importante tema nos acompaña Marta Valera, es vicepresidenta acá del Centro Histórico Marta, gracias por atendernos, bienvenida y dónde se va a llevar a cabo finalmente el evento Vicky, buenos días, gracias por atender el llamado se va a trasladar dos cuadras al norte o una cuadra por fuera de los portales al norte no se va a cancelar porque ya estaba toda la logística y todo el evento listo se había hecho alguna inversión económica mínima pero se había hecho entonces no lo vamos a cancelar, lo vamos a trasladar del lugar los esperamos el domingo de 11 de la mañana a 3 de la tarde aquí por la cuadra del Galápago y demás Claro que sí, en referencia a ese traslado ustedes ya informaron de manera oportuna las personas que están interesadas en acompañarlos, ¿cómo pueden hacer? Se ha hecho a través de los medios de comunicación de hecho gracias a ustedes por venir para transmitir la información se ha hecho a través de redes sociales, de los grupos de WhatsApp finalmente pues como el evento es para la reactivación económica de los comerciantes nosotros tenemos dos grupos de WhatsApp con más de 300 comerciantes vinculados a través de esos grupos y el voz a voz pues se está haciendo se está enviando la información de traslado de la actividad Bueno pues Marta, muchas gracias por atendernos y esperamos que les vaya muy bien en este importante evento y para finalizar este informe especial nos acompaña Jonathan Jamaica quien hace parte acá también del Centro Histórico de Chía Jonathan, usted muy amablemente nos va a contar en referencia a los pormenores y la importante noticia que se teje alrededor de la reactivación económica Vicky, muchas gracias, pues lamentablemente el evento no se pudo hacer aquí en el parque principal donde se tenía contemplado pues la visita de turistas no solamente de Chía sino de municipios alrededores y pues por un capricho ideológico del señor Quintana no lo pudimos realizar en el Centro Histórico pues lamentamos pero no nos van a pagar vamos a seguir sacando este Centro Histórico adelante es la Junta de Acción Comunal y todos bienvenidos y el Centro Histórico está abierto para todo el mundo ¿Qué van a encontrar este próximo fin de semana? Pues Vicky, solamente vamos a tener 33 carros inscritos clásicos teníamos la intención de traer comida, postres y pues demás pero pues obviamente como no se pudo hacer dentro del parque no se puede realizar el evento como tal sino solamente la visita de los carros clásicos Sin embargo que mejor que usted haciendo parte de esta bonita iniciativa nos haga la invitación, continuar con las campañas de Chía Compra Chía y nos visiten acá en el Centro Histórico y también en los sitios colindantes Así es, pues invitamos a toda la comunidad del municipio de alrededores a que nos acompañen este domingo de 11 de la mañana a 3 de la tarde a visitar los carros clásicos y se tomen una foto y pues sepan la historia de los vehículos